De lunes a viernes puro trabajar Esperando que llegue, entonces se hace descansar Nos vamos de party para divertir Alegres pasamos sin querer impedir El viernes empieza la textiladera Las levadas empiezan a llegar Preparándonos para las desveladas Vámonos a bailar, no se vayan a bailar Ya llegó el fin de semana Ya llegó el fin de semana Llegó el fin de semana Se formó la caravana Todas cinco las levadas No se pierda la pachaca Ya llegó Llegó el fin de semana Ya llegó Llegó el fin de semana Hey, 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 hey Llegó el fin de semana